Vieron, 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 vieron. Se rifaron, aplausos, por favor, ¿sí o no? Espérame, güey. Estas son las clásicas, güey, de los reggaetoneros. ¿A poco no, güey? Fíjate, ahí va. ¿Se acuerdan? Candela Music. México en la zona, yeah. Un cielito. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela. Antes era niña, buena, buena. Ahora habla como perre. Esto fue antes de Bad Bunny, güey, por favor, ¿sí o no? ¿Sí o no, banda? ¡Que viva los chavirrucos! ¡A la pista! Ulises Monroy. Me dijo el chaparrito, que te salgan los tepiteños, morigua. ¡Que te salgan los tepiteños! ¡Sabroso! La música del barrio, conocido a nivel del mundo. ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Venga! ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Todo se acabó Es triste y es así Era nuestro amor Difícil de seguir Cariño, tus dedos me llenan De ti nada más Siento tus brazos Al frío de la madrugada Cariño, que solo me hacía Ya no quiero nada Palabras y falsas, promesas Y nada más Y nada más No vuelvas conmigo Solo, solo Solo es tu destino De bailar Solo, solo No vuelvas conmigo ¡Flaco! Solo, solo Solo es tu destino Tiene desde Tijuana, papi ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Con el permiso de la comadre que está en el baño! ¡Ándale! ¡Está bailando! ¡Dá la aburrita, aburrita que está en el baño! ¡Dá la aburrita, aburrita que está en el baño! La china la está cantando. Ya te vi, china, ya te vi, china. Palabras y faltas promesas y nada más. Y nada más. Háganle. ¡Sol! ¡No! ¡Háganle! Solo, solo, no vuelvas conmigo. Solo, solo, solo es tu destino. Solo, solo, no vuelvas conmigo. Solo, solo, solo es tu destino. ¡Sabor de salsa ahora! ¡Áganle! ¡Súbelo, solo! ¡Súbelo al sal! ¡Súbelo al sal! ¡Solo, solo, no vuelvas conmigo! ¡Sola, sola, solo es tu destino! ¡Desde Tijuana! ¡Vinozló! ¡La viva de la salsa! ¡Gracias! No, no vuelvas conmigo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!